Comerciantes de pinos navideños y Nochebuenas de diversos centros comerciales reportan que han visto reducidas sus ventas hasta en un 40% comparado al año pasado. Esperan que conforme se vaya acercando la Navidad, la venta se incremente en un 100%. Aseguraron que la ciudadanía que acude a checar los árboles comentan que el año pasado los precios de los pinos naturales eran más baratos, pues este año oscilan desde 499 pesos el pino más chico de menos de un metro y el más grande de más de dos metros y medio en 1.790 pesos. Las flores de Nochebuena que viene desde los estados del centro del país y que no falta en los hogares, tiene un precio de 40 pesos la maceta.